1, 2, 3, what this is, this is Oomaz Pum Inglés Hola, bye bye, hola, bye bye Aquí comienzan las lecciones de Oomaz Pum Inglés que son lecciones de inglés para aprender español Hoy vamos a empezar a memorizar una serie de vocabularios importantes para construir las frases subsiguientes Vamos con la primera palabra En Inglaterra, en lugar de pesetas, utilizan otra cosa que se llama libras Los ingleses que somos suyos para sus libras, llaman a las libras pounds ¿Cuántas libras cuesta este sombrero? ¿Cuántas pounds cuesta este sombrero? ¿Me he prestado libras, colega? ¿Me he prestado pounds, colega? Y así sucesivamente La siguiente palabra se refiere a la palabra del verbo tiempo, cuando Cuando en inglés se dice when Cuando, when Cuando viene por Navidad a disfrutar de la familia When viene por Navidad a disfrutar de la familia Pero cuando, cuando, cuando Pero when, when, when Pero cuando, cuando, cuando Dime cuándo tú vendrás When, cuando, cuando, cuando When, 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 when Luego están los a ver de persona Tú se dice yo Tú, 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 yo, yo Yo se dice ay Ay, 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 yo, yo, yo Luego tenemos la palabra libro De leer las cosas para leer Libro Se dice bus Libro Bus Voy a leer un libro Voy a leer un bus Voy a leer dos libros Voy a leer dos bus Y así sucesivamente dependiendo de los libros que se vean Y luego está la palabra lunes Que en Inglaterra coincide con también el primer día de la semana Y que se dice Monday El lunes voy al colegio Bueno, yo no, un amigo El Monday voy al colegio Que asco los lunes Que asco los mandes Y así sucesivamente